que lo que es mi gente que lo que es mi tibichón en la casa es mi tibichón el que prende que está dando la para ahora mismo en puerto plata y todas estas zonas aledañas del norte me siento muy privilegiado por tener una persona un chamaquito muy talentoso sicario porque desde que yo lo escuché yo quedé fultrado en verdad desde puerto plata city y señores nosotros tenemos aquí a millones activo activo porque la talán de arriba la city que lo que estamos tranquilos abajo por el fin como tú haces haciendo la diligencia mira que no confía para comenzar esta entrevista cuál es tu nombre real me llamo joan 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 vengo en el sanchedo aldobrito las rigolas representando ya es el actitud quien tú sabes que uno se inspira tú sabes cada cosa que uno uno pone tú sabes en proyecto cuál fue tu inspiración a meterte a esta voz de la música urbana o manito desde pequeño me tengo toda la música de que yo escucho el lapiconsciente lapiconsciente si eso es el papá de ra ya y entonces a qué edad tú comenzaste a yo empecé como desde los de los 15 años hacía fritales hacía fritales en las calles con los amiguitos y los bailes sabes rompiéndolo en el liceo con con y simón y osama normal ya lency que ahora mismo es cristiano tú sabes dios lo agarró lo recató pero tú sabes estamos open ya y entonces aquí donde surge el nombre a pesar que tú comenzaste a qué edad porque tú comenzaste a los 15 a los 15 de dónde surge el nombre 15 millones no porque antes yo me llamaba cueroquín tú sabes cueroquín entonces yo ahora mismo pertenece con un sello que tras millones tras millones sí que un un pana de la florida que tiene ese sello entonces me dijo no mira quítate ese nombre que no no representa como como artista vamos a ponerte 15 millones así tú representas la compañía también si tiene aparte de 100 y estamos activos al 100 ya y tú comenzaste a los 12 no verdad entonces cuál fue tu primer canción cuál fue tu primer tema que tú escribiste y tú grabaste un estudio mi primer tema que yo grabé en un estudio fue con luna john king y milenio ra me acuerdo yo con milenio ra ya milenio ra yo sí es muy duro ese de villa progreso muy duro muy duro muy duro muy duro y entonces en qué parte tú te sientes más cómodo de en bogos ra no yo lo hago lado en verdad pero yo veo que tú eres más duro en raro no claro yo me meto más raro porque esa es la rama que yo llevo por ende en bogos yo mezclo ra y de en bogos ya y entonces aquí no me hable de la nueva de la vieja a qué viene quién fue que puso ese huevo de todo y todo eso que tú le tiraste para tú hacerle desgranarles y triumentar de esa manera si tú supieras oye si tú supieras que de la vieja ese ese pineta yo la tenía ahí con varios artistas de allá porque ellos son de la gente que cuando ven un nuevo talento ellos se inspiran más en los viejos tú me entiendes en los viejos o sea los viejos los viejos se inspiran más en lo que ya ya están sonando están sonando no ver los nuevos talentos entonces como nosotros las ramas de ahora que son la gente de Javillar los Yeezy pusieron a los viejos a responder entonces yo cogí esa rama también y me metí ahí también y me colé tú me entiendes y entonces ellos aparte aparte que yo le tenía su su puñita se la lancia ahí se la dejaste caer entonces ellos te han respondido alguno de ellos no es que no hay valor para responder eso yo te iba a decir yo porque no es verdad que yo me voy a poner ese huevo yo soy un tren eh yo me lo llevo yo soy un tren no yo me digo hey yo quiero que ustedes vayan tú crees que todo el mundo que se planta ahí no es un bobo yo quiero que ustedes vayan mi gente a escuchar el chamaquito un sicario chamaquito es muy duro demasiado demasiado en verdad se pasó de piquete con ese tema yo quiero que ustedes vayan ¿cómo la gente lo pueden buscar en youtube para que se fuste? en toda la plataforma todo como 15 millones me pueden buscar en youtube Spotify en Instagram 15 millones todos los corramos con millones ay 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 cuarto 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 entonces aquí eh allá en tu zona Puerto Plata completamente podemos decir hay uno tú sabes que siempre hay uno eh que uno se la se la da hay uno que sea mejor que tú que que tú se la de mira ese duro ese yo lo respeto ellos hay par de par de que uno se la da heavy tú me entiendes si que son que no han salido a la luz hay algunos que han salido a la luz como Millenio Ra se la doy tú me entiendes Quintana Derek Quintana es un chamaquito que está trabajando con People Music que la está poniendo el Curioso también ya tú me entiendes son chamaquitos que la están poniendo ya y entonces en tu barrio hay apoyo full ellos apoyo claro me apoyan al 100 ya apoyan siempre 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 al 100 tú me entiendes ya eh mira yo no soy dj esco ni esa gente pero yo te tengo aquí un instrumental para que tú lo desgrane para que tú le demuestres a esa gente esto esto es en vivo mi gente esto no dice que va en el vainista editado y que haciendo mujer que esto es en vivo esto es metiendo mano de una vez yo te lo voy a poner aquí a sonar para que tú lo desgrane dale vamos a desgranarlo entonces vamos allá oye que lo que quince millones en la casa mi gente ya ustedes saben oye como que dice representando Bordo Plata ah oye ah esto lo hice con el barrio en su casa rolando un bate dándole para estos rapes la pirante a comerciantes de que me puse la faja ya no hay nadie que se plante porque hice dos tiraderies explote como un montante vivo la vida de gante vacilando todos los días ahora me pide foto hasta el que en mi no creía yo vengo de la rigola donde sea esa avería menores rompe colmado para llenar esa alcancía yo tengo el rol a eso que campeamos las habillas que esta noche tengo party después andamos en doble vía Quintana pa ese hierro con la pala expansiva y el tabaco pa quemarlo y matar los muertos risas las menores de sacata andan como una ruleta pa poner que la noche salga buena de gurita en una equis haciendo la diligencia que si te pusiste bruto tu caco llenan de pepa ya quince millones la casa demostrando que duro el chamaquito no tranquilo tranquilo estén vivos ellos saben que es lo que uno viene sofocado entonces eh quince millones si tu te pegara al 100 al 100 qué tu haría para mantenerte en la palestra en la palestra que yo haría mantener la palestra si yo me pagara al 100 lo primero que tienen que esta bien son lo mío Tu madre, tu padre Claro, mi madre, mi clan Tiene que estar activo, es heavy Equipo de trabajo Exactamente, tú me entiendes, con papá Dios delante Entonces, Kim Tú, en algún momento Tú grabarías con uno de los que tú Lo he detonado, el instrumental Criminal Se haría, porque tú sabes estos negocios En verdad Se haría Porque no te voy a decir qué hubo Al final, si grabó Rochi con el alfa Y fue un palo Aunque tuvo su tiempo Claro, claro Entonces, Kim, ¿hay artista Femenina en tu barrio que meten manos heavy? No, no, allá no Entonces, ¿por qué no surge esa parte? En todos lados siempre hay una que mete su rap Siempre hay una femenina, por eso aparecen allá Ya Esa amistad Tan profunda que tú tienes Con Luna, Kim Esa es mi hermano ¿A qué se debe? Son familia Sí, sí Son familia, ¿verdad? Son hermanos Yeah Porque yo veo Tú sabes una profundidad Entre amigos Familia Y más el tema que ustedes surgieron Que ese tema estuvo Explosivamente heavy Te voy a dejar esa barra después No, no, pero si tú quieres Si tú quieres dársela ahora Con los claros de Tokio Dale, pues vamos a darle No, pues vamos a ponerte la Te pongo el mismo instrumental Dale Ya, vamos a ponerte esta misma Eh, es mentira Aquí un millón en la casa Vamos a darle Eh Oye, ¿cómo es? Metiendo manos feas Ah Pa' que no sabe que Oye Vayan cambiando su adversario Vito Coco Los frumillonarios Con la paca en los bolsillos Y una cerveza en la mano A tal par de raperos Que yo le rompí su mano Y no tienen el valor De decir vamos a plantarnos De la rigola city Ya salió este veterano Poniéndolo Vengo a raya Que no dan nota de entano Aquí te bajamos raya Que tú seas dos fulanos Tengo un contacto activo Directo con los marcianos La para la damos Como la dan los de en calle Siempre con Warrior 9 Dándole fuego a la valle Te regalo ese consejo Si va a tirar no me falle Que cuando yo Ay, ay, ay No lo va a quemar No lo va a quemar Oye Dale Si calle Si calle No, pero Espérate Vamos a ponerte la más suave Vamos a ponerte la más suave Ah Ah Oye Dale Mete manos Oye como que dice Oye Vayan cambiando su adversario Vayan cambiando su adversario Con la paca en los bolsillos Y una cerveza en la mano Aquel par de raperos Que yo le rompí su mano Y no tienen que el valor De decir Vamos a plantarnos De la rigola city Ya salió este veterano Poniéndolo pongo a raya Que no dan nota ni entano Ay, ay, ay Entonces vamos a demostrarle Esa versatilidad A esa gente Vamos a ponerte un dembow ¿Qué tú dices? Eh, dale Un dembow Una pita de dembow Una pita de dembow Vamos a ponerte Para que ellos vean Que lo que es Con 15 millones en la casa Smithy Bichoy que prende Dale la luz Entonces vamos a buscarte Una pita de dembow Vamos, vamos Para que tú prendas heavy Esa gente que te sigue Eh, dale Dale la luz Dale mención Esa gente positiva Estamos en un live ¿Cuánto, cuánto tenemos Conectado? Mi papá Ahí, al par Ya, entonces Esquimillones Lo que esto Busca la pista Eh, hay proyectos En camino, bro Tengo Un tema ahí Un proyecto Que viene Vengo trabajando Ahora hay que hacer el video Que se llama La Moli La Moli Si Yo me voy a meter Una Moli Para ver cuando doblen Hasta los polis Dándole a tus locarias Subiéndote la pitoris Me está bajando la nota Prende un pat Que estoy funny Para vivirme esa película Como se la vive a Tony Una Moli Una Moli No le dé tanta luz Espera Que lo que Le va a dar la luz Entonces Eh, aquí ¿Tú te has subido En tarima, loco? Me imagino que sí Porque tú Tuvido, sí Party Bainita heavy Cómoda Todavía solo Tú sabes Solo no me he subido Pero voy pa' eso Eh, entonces Tú tienes colaboraciones heavy Bregada Tengo, no Solamente esa columna Yom Viene una vainita Con Quintana Tú sabes Derek Quintana Que vamos a trabajar heavy Rompe Entonces vamos a ponerte aquí La pista de un bow Vamos a ponerte una Una que se escuche heavy Vamos a ponerte esta Dale, dale, dale Una que se escuche heavy Te voy a rapiar la Moli Ahí mismo Rompe ahí Rompe Eh Eh Mmm Oye Ey Una Moli Pa' cuando yo me desacate Conseguime una tuchita Y con ella me está Llevaste Que baje con la amiga Tengo Moli Tengo guay Que la calle te aprendí Y ya fue más muy desacado Una Moli 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 Oye 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 como que dice Oye Una Moli Pa' cuando yo me desacate Conseguime una tuchita Y con ella me está Llevaste Que baje con la amiga Tengo Moli Tengo guay Que la calle te aprendí Y ya fue más muy desacado De baja pa' el bajo mundo Que esto es una trucheta Menor en este Moli Hasta la vieja se dan Este otro güey Aquí nadie le puede bajar Amanecido todos los días Aquí paramos rular Y más el trigo ya pa' ver Porque frene con la real Queda el calle de la pedrilla Y quiero frenar pa' allá A veces encuentro una tuchita Que me lo quiera choca Con una Ay, ay, ay Esta loco Esta maldita Es un sicario Póngalo ustedes Como yo la pongo Es muy difícil Loco Muy difícil Llegarte Oye Bro Te voy a decir algo Espera Ahí ya han surgido Varias versiones De Capel Dove Ajá Y he visto Que hay dos versiones De Puerto Plata En el mismo Puerto Plata Pero hay una Incluida con Susúa Porque yo voy A Tommy Titerito ¿Por qué tú no estás En esas versiones De Capel Dove? No, porque quizás Ellos no me han tomado En cuenta ¿Tú me entiendes? ¿Pero cómo así? Si tú eres un chamaquito duro Ajá Porque es que yo no lambo Yo no lambo En verdad Tú no vas a ver A mi hija Fulano Vamos a grabar un disco ¿Qué es esto? Fulano Méteme ahí Si usted cree que yo Tengo la capacidad Para yo tener ese Capel Dove Usted me invita ¿Tú me entiendes? Tú tienes más que capacidad Yo creo Tú me entiendes Entonces si para ellos Yo no la tengo Yo sigo trabajando solo Como equipo Ya Yo lo veo O sea De mi parte Yo lo veo mal eso Porque tú sabes Ellos deberían recoger Lo que tienen en verdad Talento Exacto Tú me entiendes Lo que rompen en verdad Instrumental Es que ahora mismo Lo que estamos viviendo Es una carita Que si tú no te pones Para lo tuyo Nadie se va a poner Para lo tuyo Para lo mismo tuyo Tú me entiendes Bueno Tienes que demostrar tú Y ser tú quién eres Sí Sí porque eso Es un bobo loco Entonces Tú tienes manager bro Ah Están trabajando contigo Tengo Sí Tengo Herli Riva Que es la que está trabajando conmigo Henry Herli Riva Herli Riva Sí Ella es la que está trabajando conmigo Ahora mismo Y nada Estamos Estamos bregando Metiendo mano Porque vamos para la cima El 100 Entonces Bro Tú me dijiste que Tú trabajas solo Sí Pero No vienen colaboraciones Aparte de 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 Jonas King No vienen colaboraciones Aparte de Aparte de Tengo Tengo una vainita con Con Derek Quintana Te vamos a meter para el estudio Tú sabes Coge Curioso Sí Tiene que surgir Heavy Entonces bro Trabajando heavy Sin parales Ya No Y esa es la actitud Así que se trabaja loco Entonces bro Mayo 2020 Fue que se creó tu canal ¿Por qué tu canal Aún más tiene dos temas bro? No Porque como te dije ahorita Yo estaba No No estaba organizando Como te dije ahorita Yo me llamaba Antes yo me llamaba Quero King Sí Ahora aquí millones Ya nosotros estamos trabajando Organizados Con la Con la Con la Toda la plataforma Ready Entonces ahora Comenzan nuevamente Aunque tienen experiencia Desde cero Claro O sea El primer El primer De en boca Lo metí Lo 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 surgí con Con gravidad Montana En Bávaro La mano De DJ Bomba Ya Tú sabes Ahora vamos Vamos a trabajar Vamos a seguir trabajando aquí Plantado en 30 Sin bajales Sin bajales ni en chico Sin bajales Tiene aquí millones Contacto Con gente De 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 la capital Con gente que están Ya pegados No Todavía no Todavía no ¿Con quién te gustaría grabarlo? No De verdad Me gustaría grabar un tema Con Roche 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 El Meloso ¿Qué te llama La atención de Roche? Oh Como es rapea Chanteo Si Un rapeo Es un ra Y que de Bueno Es un ra Un ra De lo que se Tiene que cabecilla Obligatoriamente Oh Tú lo sabes Que ese cabecilla De bajo mundo Es sin parales Ya Y entonces Con Yomel Meloso También Yomel En todos los temas Yomel De grana Yomel La pone Que no es de mentira En los comentarios Nada más dicen Yomel 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 El verso de Yomel Fue que de grano No Hay que trabajar Algún día uno lo va a lograr Si Y algún día se va a detacar Porque en verdad Uno está trabajando Uno lo que necesita Es el impulso Uno lo que no puede bajarle No Si le baja Dime Ay bobo Te de culate ahí mismo Si le bajate Entonces bro Tú me dijiste que vivía Aquí en Inver Si Yo vivía En el club En el club Si Vivía un tiempo en el club Como de esos de los 12 años Por ahí Y te mudaste para Puerto Plata Si Entonces con quien tú vivías Ahora en Puerto Plata Con mi madre Con tu madre Entonces tú vivías aquí Era con tu padre No no con mi madre también Ah pues en los 12 Se mudaban para allá Ya esa es la actitud Entonces bro Que era ok Tú me dijiste que comenzaste a los 12 A bregar con eso de Fristales Exacto Tú sabes que el Fristalero Es muy diferente Al que Al que Al que monte instrumentales Tú sabes que el que monte instrumentales Tienen que componer Obligado Y el Fristalero Tiene todo en la mente No no Yo compongo Escribo Yo escribo Si pero tú sabes Yo te digo un suponer Tírame un beso de la copa Tú sabes que el Fristalero Te lo tiro Claro claro Nada más te habla de copa Pero Yo un suponer Cuando yo rapeaba Yo no O sea Si yo le escribo Yo te escribo de copa Por ahí Fristalero Que te den la copa Y te habla Que te le dan a la copa Ahí mismo Ahí mismo Te mete mano Eso es Es que más rima Te hace esa buerda Ay 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 El día Bobo Entonces bro ¿Con quién tú Fristalas? Tú llegaste a Fristaliar Con uno de De alta gama Se puede decir No 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 De altos rangos Cuando Cuando yo en Fristalaba Fristalaba en Puerto Plata Era con Insimoni En el liceo Insimoni También tengo uno ahí Con Insimoni En el malecón de Puerto Plata En La Puntilla Hace un par de años Como cuatro años de eso ya Que estaban Fristaliando Si Tú sabes Nosotros siempre hacíamos grupos Y nos ponían a improvisar Ya Entonces bro ¿Con quién tú Produces tu música? Cruz Produciendo Es duro es Oh manito Producto de oro Ahora mismo El que la está poniendo Cruz Produciendo No Bulto Ya ya mi hijo Oh el mejor Ya La nueva para ¿Qué fue? Ay 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 Tienen que hablar con ese Obligado Entonces Manito La compañía Que tú trabajas ¿Cómo fue que tú me dijiste? Jiménez ¿Qué? ¿El manager tuyo? Herdy Riva Herdy Riva Sí ¿Es Herdy Riva Vive por allá? Bobito Plata Sí Ella Ella brega con Activo Music Activo Music Sí Es presentadora en Activo Music Ok Entonces bro Aparte de esta entrevista ¿Tú has tenido más entrevistas? No, no La primera La primera entrevista Entonces si ella es tu manager Y trabajas con Activo Music ¿Por qué no te han hecho una entrevista ya? No, porque como te digo Es un monopolio ¿Tú me entiendes? Pero yo lo veo mal eso Es un monopolio Tú ten la mano de ella No sé por carita No, pero que tú ten la mano de ella No, pero que es real Sabes que en Puerto Plata Si tú no tienes los números El sonido Exactamente Tú le llegaste a lo que es Que debería ser al revés Porque al ser Exactamente No se puede decir nueva Porque ya tú tienes experiencia Pero al ser nueva escuela Deberían de apoyarte Porque tú estás surgiendo Y no lo hacen Y además No se te ven los números Pero se te ve el chanteo Claro, no Y que algún día lo van a tener que hacer Y entonces Claro Ese día que se lo hagan ¿Tú vas a asistir? Bueno Porque no hubo ayuda No sé si te la de la entrevista En verdad Puede llenar y de todo Pero no sé si te la de Porque en verdad Tú sabes Es algo que hay que Estamos desde cero Ahora mismo ¿Tú me entiendes? Si esto es Si miras para allá Ni para acá Es que no ayudó No va a tener el pan Ya ¿Tú me entiendes? Esa es la actitud Entonces, hermanito Tú Si Si una persona de aquí Uno de los chamaquitos de aquí Que son duros Te pide un feature Tú ¿Tú lo aceptarías? Claro No O sea No te ponen como Alguna vez se pasa Sucede Manda un link ¿Tú sabes que es lo que eso? Manda un link Si usted tiene la nota Y me tripeó Y me subió No Tú sabes que yo Lo me voy a montar No me entiendes Porque mira Con el sicario No hay que ser real El sicario Aquí Aquí Que yo he escuchado El sicario Y el sicario Me da nota Un chamaquito duro Tú me entiendes Tengo que El sicario Él sabe que lo que Él sabe que lo que Sí Porque el chamaquito Alguna vez se cotiza Claro No El sicario está todo Sí El sicario es muy duro Entonces Esa relación De tu y sicario ¿Cómo surge el loco? ¿Cómo te digo? Yo Cuando yo Vi al sicario Yo lo vi En En Una cosa de aquí Que había De fritales Que tenía Mercador Tú me entiendes Ahí era Que estaba Luna John La sesión Sí Ahí era que estaba Luna John El chamaquito Me tripeó Me subió nota Yo lo empecé a seguir Tú sabes Hemos hablado Un par de cosas Tú sabes Ya Entonces Bro Si algún día Mercador te tira Para una entrevista Una vice ¿Qué tú le respondes? Mercador está caliente Mercador Porque Mercador sabe Que tú eres duro Y porque no No te ha contactado No No me ha contactado Pero Mercador ¿Cómo te digo? ¿Y por qué Mercador Está caliente? Oh Él sabe Él sabe lo que Herdy le dijo Tú me entiendes Que no hay que mandarte Lo decir con nadie Ni hay que decirlo En vivo tampoco Oh Y ha puesto mucho Pero Uno no plago sea No Y ande al talento Llévate de mí Que aquí hay que tener talento No lo plago sea No la tienes La cosa no se trabaja así Claro La cosa hay que trabajar Uno no plago sea Aparte de visión O sea Cuando uno utiliza la visión Es porque uno está viendo Que hay talento Claro ¿Entiendes? Uno tiene que utilizar la visión Cuando a mí me contactan Con 15 millones Yo vi Yo no te pedí link a ti ¿Tú sabes qué me tiró un link? Eh Luna King Yo dije No tranquilo Yo no trabajo así Dice Tome un link ahí Para que chequee El chamaquito No tranquilo Yo lo voy analizando Voy escribiéndole A ver Sus respuestas Nos mantenemos ahí Después yo chequeo el link Porque yo tengo que chequear el link Para crear un Supone La Analizate completamente ¿Entiendes? Ya Pero esa gente que trabajan así Dice Déjame ver No, así no se trabaja Loco Y entonces Enfríense, enfríense ¿Desde cuándo viene esa Intervención de tú y Mercado? ¿Cuándo surgió la cosa de Free? No, cuando Cuando surgió la No me hable de la vieja ¿Cuándo tú tiraste esa se llenó? Exacto Que yo pensaba que le iba a hacer la reacción Sí, porque yo vi como que tú tiraste Pero la hizo porque yo te quemando Siete rapero ahí Siete Oye, yo vi que tú lo mencionaste A todos Vaya soltando su careta Estamos en febrero Y no cojamos esa Te empaqué Te suelta Todo lo que diga No me interesa Dile no a la paz Y vamos a continuar la guerra Para dejarle para el tirado Cuando salme la balacera Chucky, de verdad No se quieran comparar Que la vieja tuvo ese break Y al final me hicieron nada Mangán un par de pesitos Y lo empezaron a paquetear Y al final quedan de culado Como el culo Tony Man Crillén, ¿dónde tú estás? Te vamos a salir a buscar En el granero Me dijeron que tú Si no corría nada Vamos al día Bobo, loco Mi coro te va a rolar Aguario Fuego te va a dar Y cuando tú veas la chicha Lo que te vamos a pisar En Simón No está de nada Sonando funny Tú no vas a pasar de ahí Viviéndote la de Tony Vamos a escuchar otro Mongo, pásamela fori Que yo me la paso rulli A que te va a estar Con una chorri Pásame el serrucho Que le vamos a dar selleta Quien controle la nueva A mí no me hable de la vieja Aqueleta para repartir A cualquiera que se meta Quien controle la vieja A mí no me hable Tú estás loco Vamos a aplicársela Pea, loco Entonces, hermanito ¿Qué tiempo te tomó Tú escribir esa par de barras? No, eso yo lo hago ahí mismo Fua, de una vez Tú sabes Mierda, loco Desde que yo me pongo para eso Yo escribo rápido Tú te burlaste, loco Oh, pero que A mí me dice Warrior RD Mi hermanito Me dice Mira, tú tienes que prepararte Porque es que tú Llegas al estudio Tú escribes una barra Y tú quieres montar ahí mismo Pero que yo soy así No, es que así Que trabaja Hay que aprovechar el momento Oh, yo aprovecho la musa Sí, hay que aprovecharla Si la musa llegó Vamos a montarla ahí mismo Si tú supones Está bien Tú la puedes escribir Un ejemplo Para después darle continuación Claro, claro Pero si tú la tienes ahí mismo Detónala Oh, pero así Bacanamente Esa es la puerta En un bar Entonces, manito La gente que tú mencionaste En el tema No quiero conocer Con la vieja Viven por allá O por Puerto Plata Sí, ellos saben Ellos saben Ellos saben Donde ellos viven Algunos que están compartidos Conmigo Tú me entiendes Ya Ellos saben Ya, bro Eso, en verdad Eso, verdad Chico Flow Te vamos a poner en cuarentena Tú montando las habillas Y allí es que tú capeas Tú no tienes una creepy Llévate uno de cincuenta Ya tú estás medio fundido Eres alumno de Hogar y Crea Ellos saben ¿Qué fue? Entonces, manito Tú no me dijiste ¿Cuál fue en verdad La explosión real Para tú tirarle a cada uno? Mencióname la explosión De cada uno El huevo que puso cada uno Vamos a ponerlo así Para tú hacerle esa tiradera Oh Porque tú sabes que uno El que yo menciono primero Es Pues el que yo menciono primero En Simone En Simone En Simone Es mío, personal Pero en Simone Es que es que es malo Porque Simone está en una compañía Que lo que tiene engavetado Tú me entiendes Lo tiene engavetado Viviéndose la vida Haciendo fritales Tú no vas a pasar de ahí Viviéndote la de Tony Tú me entiendes El otro es Me llama Cheddy Ray Cheddy Ray También es mío Pero también se quemó Puso su huevo Son de otro bando Puso su huevo No lleva caro Cheddy Ray Pero se quemó Debía quemarlo Le salía Le salía El otro Como que se llama Este Chico Flow Chico Flow Quemó el blog Que fue Tú sabes Mencioné el blog Que las abillas Quemaste esa barra Ahí Por eso te quemé Daddy Flow Daddy Flow ¿Cómo te digo Lo de Daddy Flow? Ya tú estás medio viejito Coge mi De batón No, marido No tú lo puedes No hay break Para ti Llévate de mí No se le puede dar Mucha No, no, no Contigo no Y el otro De granero De granero Que es muy arrogante Tú me entiendes A mí no me gusta La persona arrogante No, eso Entonces De granero De granero Me dijeron Que tú Si no corría nada Ese soy yo ¿Qué fue? Esto es en vivo Mi gente No, es mentira Tenemos aquí Millones Aquí en la casa Kim Eh Tú me dijiste Que nunca grababa Aquí Ande Ande Doctor 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 Muy duro Loco Yo creo que tú Un día Vaya Si tú quieres Un día Va a venir Va a venir Un día Un nuevo proyecto Va a venir Sesiones de Fritalia Aquí Un suponer Y yo quiero reunir Un suponer Lo que yo he entrevistado Lo que yo no he hecho Entrevista Para Para hacer un tema Un tema heavy Que corra heavy Para darle promoción ¿Sabes? Para que todo el mundo Se detasque Con cada baja Ya no Estamos open Tú a lo mejor Tienes que tirarme Y entonces Te freno de una No yo sé que sí Mi loco Porque tú me dijiste Güey Quedamos ayer El día y media El chamaquito Estaba aquí Alive 29 Es mentira Eso es disciplina Cuando se trabaja Con disciplina La cosa fluye mejor Se llega ¿Entiendes? Y lo que tú estás haciendo En verdad Con tu carrera Que comenzaste Nuevamente Aunque tú no has tenido fallos Pero comenzaste nuevamente Nuevamente quiere decir Que tú comenzaste Organizadamente ¿Entiendes? Y tú lo estás haciendo bien Bro Estás trabajando heavy Yo lo que te suelto A ti Que sigas tirando temas Tú sabes No claro Si los temas te salen muy caros Yo mismo te los pago Lo que si hay que pagar Sí Porque en verdad El chamaquito La detone El chamaquito Hay que darle su apoyo Ya que En verdad Necesita Una mano amiga Que lo pueda Tú sabes Bregar heavy ¿Entiendes? Claro Yo te pregunté ahorita Loco Que tú bregas Aún supones combustible ¿No es verdad? Claro Nosotros bregamos Hasta en la pulga Nosotros somos de barrio De todo ¿Me entiendes? Uno no le para ni nada Sí Porque yo veo De esa elegancia Ese flow De uno Otro bregamos Hasta en la pulga Si se tiene que bregar Porque es que uno viene De un barrio Imaginado Manito No porque ¿Tú qué booty no compras también? Algunas veces Se camuflajea Y compran en pulga Y la ponen Le enganchan en fecha Y en paca Le hacen un fun fun y ya El que tiene una paca Por ahí que me tire Se lo va a comprar Completita Entonces manito ¿Cómo tú te sientes? En verdad Me siento bien Con el apoyo Tú me entiendes Gracias por la invitación No Fue un placer En verdad Fue un placer Siempre está disponible Para ti En verdad Sí Estamos open Como tú dices Para todo Lo que tú quieras También Una idea Una vaina Que tú tengas Tú la puedes Dejar fluir Porque tú sabes Que uno vive Uno no puede vivir De la arrogancia Ya que uno Se metió Tú sabes Cuando uno se mete A esto de la música De la industria De la música Hay que tener siempre La mente abierta Porque si tú la cierras Ahí mismo te jodiste Porque tú sabes Que en la música Hay comentario negativo Y positivo No es así Si tú no recibes Comentario negativo No vas a recibir Revisas tus letras Cada una A ver que es lo que tienes Entonces positivo No va a servir de nada Si tú no revises negativo Claro Porque no todo Tú lo vas a hacer bien Tienes que ver algo Para que te siga Fluyendo heavy Claro No todo Tú lo vas a hacer bien No claro Es así Si tú te das cuenta Por eso mismo te digo Un comentario Una vaina Entonces dale la payola A esa gente Ey Esa gente que te siguen Esos seguidores Mi gente de Instagram Mi gente Que es lo que activo Quien millones en la casa Puedes mencionar nombres No hay problema Tú me entiendes Luna John King Maestrico Que es lo que activo Tú sabes Quien es de aquí También que me tripea Cuál loco Dálalo Este chamaquito Como se llama Rey de Collado Rey de Collado Ese es el Duraco El Duraco El Duraco Miyo personal El Duraco Es duro Loco Es duro El se montó En el caperdo Que nosotros hicimos Aquí Nosotros hicimos un caperdo Ese es mío El Duraco Y para que tú veas Nosotros trabajamos Eso oye Nítido Loco Esta vaina Fluyó heavy Porque como yo te digo Claro Nosotros no podemos medir Porque nosotros seamos duros No lleva a la nueva No es que así El apoyo viene de la raíz Si la raíz se muere Se muere la mata Ahí mismo Si la mata se queda así Se seca Se seca Se seca Se bajó No Rey de El Duraco El Duraco El Duraco El Duraco El Duraco Lo que vamos Montón Frita Para cerrar Tú lo quieres Yo te dije Yo no soy DJ Como no te pongo Lo que tú quieras Que vamos montando La raíz Que Luna John Quiero una vainita Para acá Vamos El flow El flow Vamos Con el flow Que es mi hermanito Vamos a buscar Tu raíz Que te tengo Por aquí Vita Vamos Montate heavy Montate heavy Que es lo que es mi loco Entonces Dale ahí mismo Ahí mismo Vamos a ponerte Si a sonar La gente activa Quien millones en la casa Es mentira Chamaquito que la aplica Oye como es Desde Puerto Plata City Déjame hacerlo a capela Llegó la cara El 9 cuela Tu loca Se pone freca Puerto Tico Se le pela No estoy desesperado Por algún día No se cuela De novato Trabajando Para algún día Ser leyenda Cada vez que tú Me escuchas Lo que voces Es la creta Porque aquí No hay sentimiento Aquí lo que ocupa Es candela Yo no quiero firma Porque nadie me engaveta Mejor le hagan reverencia Cuando este loco Se meta El que más rapea Y por qué Que no se plantan Se le atraven Con mi huevo En el medio De la garganta Y aquí arriba No lo veo Estoy como a 500 plantas Aquí en millones ¿Dónde vive? En un barrio Puerto Plata Yo aquí solo a parar Si te quiere controlar Si te pasa En esta puerta Manín Te vamos a quemar La para al lado yo Móntame que lo guay Luna Young En la casa Representando a Panal Estoy aquí Con el Miss TV Show La para al lado yo Manito de corazón Maestrico en el lar Ese se la comió No te puede comparar Manín El que manda soy yo Eh Digo que usted es que Estoy en vivo Me puede mentira Estoy en vivo Mi gente Yo se lo estoy diciendo Ey Me gustó esa parte Me gustó Tú eres verdad Honduras Un chamaquito Que la aplica Oye Sigue metiendo mano Adiós Mi gente de aquí De en vez El lápiz El lápiz El lápiz El lápiz El lápiz El mío 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 Primeramente Le doy gracias a Dios Lo igual a ti ¿Qué edad tú tienes, loco? Tengo 30 Cumpliados 30 años Sí Entonces ¿Quién millones vive Con su noviecita? No, no, no Por ahora mismo Estamos en la música Estamos en música Ahora mismo No estamos en mujeres No estamos en mujeres Ni compromiso No, pero tú tienes que Tener tu mangue Para tú entretenerte De los dos lados No tiene su noviecita Sí Pero ahora mismo Estamos enfocados en música Porque si nos desenfocamos Lo que nos vamos Esa de cular ¿Tú me entiendes? Te fuiste de cabeza Claro Y te va a decir Que el sentimiento Después que esa tipa se va ¿Te imaginas? Tú no sabes No, en verdad Se fue la música Y se fue ella Las dos cosas Y no vuelve ninguna Porque ya después Tú entres en amarga, loco Ya te fuiste por ahí mismo Te fuiste a pique Sí, sí, sí Ey, King ¿Verdad? Hermano Tú eres duro Estamos a ti En verdad Fue un placer tenerte aquí Gracias, gracias, manito Gracias, en verdad Mi gente Hasta aquí ha llegado La entrevista Quiero que ustedes Se suscriban Apoyen el chamaquito Le dejaré el link Del canal Aquí abajo En la descripción Para que ustedes Vayan y le den su amor De parte de Carlos Smith O Smith TV Show Como ustedes quieran Rebella derecho Como quiera Es Smith TV Show Dando la vara Ya ustedes saben Le dejaré al chamaquito Aquí para que le despida Con un par de vainas Diciéndole de todo O montándose la cualquiera Para fanar esa ahí Vamos a montar otra vara Dale, dale Ahí mismo en el RAD ¿Verdad? Porque estamos aquí en el RAD Vamos a ver Ah Ey Oye Ah Ah Entró la para Hágame me saludo Cualquiera que venga Rapeando yo soy un bobo Y dudo que tú me detengas Que tiré un rebote Y lo cogiste Media lengua Pues aguante Ese fuertazo adelantado En cuarentena Yo te dije a ti Que yo no te quedé a tirar Que tú no tienes numerito Para todo el quien Caer de atrás Pero quisiste que mi flan Te cojan de ensapar Entonces aguante Los fuertazos Que para eso Que usted da En el bloque cero Te tienen de guaremate No lo podes tirar Ya Vamos a finalizar Ahí ya Que millones en la casa Activo